¿Qué es la diferencia entre los trabajadores? La verdad es que es claro, lo sostenemos siempre, lo decimos siempre, lo ha hecho público a través de la película Descartes Cero, donde acá lo responsable es el político. Acá hay una sociedad conjunta entre político y el empresario. El empresario que tampoco, desde mi punto de vista, tiene la responsabilidad porque el empresario juega con las cartas que se les dan. Acá las decisiones son absolutamente políticas, esto no tiene la más mínima discusión. El Consejo Federal Pesquero funciona con representantes de los distintos cuerpos. Ellos dicen que no representan a las empresas. Nosotros tenemos que, claro que sí, obviamente que si nos ponemos a decirle a Char, lo podemos demostrar. No es nuestra intención para nada, no es nuestra intención como selección de trabajadores ser denunciadores. Todo esto recordemos que partió a partir de que justamente un político y después otro político repitió que los responsables de la depredación son los capitanes. Si nosotros vamos a insistir una y otra vez que de ninguna manera son los capitanes, que las decisiones de cómo se explota el recurso no la toman los capitanes, las decisiones de cómo, dónde, quién, con qué la toma el Consejo Federal Pesquero. Incluso el Consejo Federal Pesquero llegó a decir que no es responsable de la seguridad náutica en el mar. Es una aberración que no debió haber sido dicha nunca porque el Consejo Federal Pesquero tiene suma importancia en la seguridad náutica porque es el que determina con qué se va a pescar. Si el Consejo Federal Pesquero habilita a pescar de una manera de la cual no se viene haciendo, que es concretamente el uso de los tangones de un día para el otro, instalar tangones en un buque que nunca los tuvo de un día para el otro, esto lo provoca el mismo Consejo Federal Pesquero. No puede mirar por otro Estado y no emitir restricciones, exigencias de seguridad.